Lo hemos venido anunciando esta fiesta sábado 23 y domingo 24 de diciembre, esta gran fiesta criolla, pista entre fustas y guitarras, ruta 12 kilómetros 87-500. Bautel, quien es el responsable justamente de esta fiesta, nos va a dar detalles de la misma que, sin duda alguna, ya al igual que el año pasado, en otro lugar ahora, pero va a ser un éxito. Bueno, Bautel, gracias por acompañarnos, cuéntenme un poquito acerca de esta fiesta, cómo se está preparando. Eso es largo, vamos a comenzar el sábado 23, por las 10 de la mañana, por ahí, se va a empezar el ruedo con el concurso de rienda, a la una pensamos correr una carrera, y a las dos vamos a inaugurar el ruedo, que se va a llamar el ruedo El Vasco. La pista entre fustas y guitarras, justamente el ruedo se va a llamar El Vasco, queda justamente donde decías vos, kilómetro 87 y medio, lo que recomendamos mucho que hay mucha sombra, que quiera venir a acampar, puede venir a acampar el día antes, y bueno, la fiesta, la criolla empieza a las 14 horas. El jinete trae el potro, paga mil pesos, donde va a haber un premio de 1.500 dólares en total. 700 al primero, 300 al segundo, 200 al tercero, 200 al mejor potro y 100 al segundo potro. Esto será la modalidad de Boca Libre, ¿verdad? En Boca Libre, justamente, el capata de campo es Carlito Martínez, ahí tiene el número de teléfono, y el domingo se va a correr un rey en duro por la mañana y otro rey en corto, y después de tarde van a haber cuatro carreras en la pista entre fustas y guitarras. Bien, el sábado 23 allí, bueno, obviamente va a haber algunas carreras en los intérvalos. Sí, van a haber carreras, van a haber carreras. ¿Y habrá baile? Vamos a culminar con Juan José Borges, y posiblemente haya algún otro conjunto más, eso estamos en vista. ¿El domingo hay raíz en duro? El domingo y raíz en duro. El baile va a ser el sábado, porque el domingo es 24 y ya la gente se va a temprar. El domingo arranca a las 6 y media de la mañana con raíz en duro. A las 6 y media de la mañana. Bien, y el sábado 23 será el remate para la gente que le gusta, entonces... El sábado de tarde. Después hay un raíz de 5 kilómetros a las 10 de la mañana. El domingo. El domingo, ahí está. Y por la tarde se corren las cuatro carreras de caballos programadas también. Eso es. ¿Hay lugar para acampar? Sí. ¿Hay lugar también para los stands? Hay lugar para los stands, para acampar hay una sombra preciosa, hay como dos cuadras de monte. Así que los esperamos el día antes, nomás que para acampar no va a haber problema. ¿Un teléfono de contacto? 091-7296-14 es el teléfono nuestro. Bien. Bueno, gracias y seguramente otra de las fiestas para, un poquito previo a lo que es la Nochebuena, lo que es la Navidad, compartir así con la familia Bautel. Y sin duda alguna con toda la gente que le gusta este tipo de detenidas gauchas. Sábado 23 y domingo 24 de diciembre, gran fiesta criolla, pista entre fustas y guitarras, ruta 12, kilómetro 87-500. Comenzamos el sábado 23 a las 11 de la mañana con concurso de riendas. Hora 13 se correrá una carrera de caballos. Hora 14 se inaugura ruedo con el nombre entre fustas y guitarras. Ejecución del himno nacional, realización de monta especial. A continuación, comenzarán las montas pagas. El jirete paga mil pesos y lleva el potro con un premio de 1.500 dólares. La criolla será con boca libre. En los intérvalos, habrá carreras. Relata Valdivio Rodríguez, locución Araceli Macarí. Actuación de William Inahuel de Cuna. Finalizamos con baile criollo. La actuación de Miguel Peña, entre otros. Sábado de noche, se arrematará el raíz en duro. Alargarse el domingo a las 6.30 de la mañana. Domingo 24, raíz en duro, salida a las 6.30. Luego raíz de 5 kilómetros a las 10 de la mañana. Por la tarde, se correrán 4 carreras de caballos. Por consultas, 099-844-835. Por información general, 091-729-614. Organiza Walter Bautel y familia. Colabora Gustavo Zubardamurri y familia. No te lo podés perder. Sábado 23 y domingo 24 de diciembre. Ruta 12, kilómetro 87-500. La gente no anda vosperando, así no va su amistad. Seguimos compartiendo nuestro programa desde adentro. Y bueno, encontrarnos con el alcalde de Sarandí Grande, Cayetano Tombingi. Bueno, gracias por estar en esta fiesta que realmente es muy merecida. Ni que hablar el laburo que hace Federico durante todo el año, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias. Es un placer estar en contacto con ustedes, que también son amigos, que han estado muchas veces en Sarandí Grande. Y bueno, sí, Federico, organizador, Federico Prieto, organizador de este evento precioso, que también es un amigo desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, cuando vimos La Grilla, vimos espectáculos más interesantes. También nos une una amistad de muchos años con Oscar Ramírez. Francisco Cuesta se estuvo en Sarandí Grande, en el teatro. Generó un espectáculo muy lindo. Y bueno, aprovechamos para venir hasta Fraymar, con ser una escapada con mi esposa, a disfrutar de este evento precioso. Hablamos de Sarandí, hablamos de las actividades artísticas que se van a realizar allí. ¿Qué se viene? Bueno, el próximo 9 y 10 de diciembre se viene el evento Sarandí de fiesta. Vamos a tener 14 espectáculos en vivo, el sábado y el domingo, dentro de los cuales se destacan, por ejemplo, Copla Alta, Los Fatales, La Nueva Escuela, Mesita, algunas bandas, por supuesto, locales, Lucía Aramburu, Lucía Chape, va a estar La Bocha 12, que es una banda de plena también. Hay una diversidad muy linda de eventos y de espectáculos. Y bueno, es un evento gratuito. Nosotros siempre tratamos de generar este tipo de actividades para que la gente pueda acceder de forma gratuita a lo que son los espectáculos musicales y la cultura. Y bueno, después también, ya cerca de la Navidad, generamos la fiesta de la Navidad, en la cual llega Papá Noel, generamos un montón de regalos para los niños, algún espectáculo. Vamos a inaugurar un parque de luces también. Y bueno, tratamos de darle vida a la ciudad. Y bueno, para el año siguiente, desfile de llamadas del interior en Sarandirande, carnaval y, por supuesto, de los fogones, que también, bueno, hoy vinimos a ver este espectáculo porque esperemos tener varios de los números que hoy hay acá en Fray Marcos, tenernos en Sarandirande. La noche de los fogones, una noche clásica allí, que concitra, obviamente, mucha atención, no solamente de la gente de la localidad, sino que vienen de otros departamentos. Sí, claro, Sarandirande tiene una ubicación estratégica. Estamos a 45 kilómetros de la ciudad de Durazno, estamos a 45 kilómetros de la ciudad de Florida. Somos una ciudad de 9.000 habitantes, pero con la zona rural y con todas las poblaciones pequeñas, Maciel, Goñi, Pintado, La Cruz, Polanco, tenemos como un público objetivo bastante importante. Y por eso es que también apostamos a la generación de eventos gratuitos, que, de hecho, los fogones también son gratuitos. Fogones que nacen en pandemia, en momentos en los cuales teníamos muchas problemáticas con los jóvenes en el centro y con las aglomeraciones y demás. Y, bueno, generamos ese espacio que después los gurises se apoderaron y, bueno, quedó para la ciudad. Y también dijimos, bueno, tenemos los fogones, vamos a generar un evento para los fogones, en los cuales nosotros proporcionamos la leña, la gente lleva su cordero, su chorizo, su churrasco, comparte y, bueno, y se da eso lindo, que es a lo que nosotros apuntamos y apuntamos en Sarandi Grande, que es a generar espacios de esparcimiento, que las personas puedan ir a compartir, que puedan ir a sentirse cómodos y que puedan tener un poco de alegría. Yo creo que cuando uno está en un rol ejecutivo, y en mi caso, trabajamos mucho para que las personas puedan tener, por lo menos un ratito de felicidad, salir un poco de toda la problemática, de toda la diaria, de mucha carga que existe hoy por hoy, y ofrecerle a la gente un espacio para que pueda divertirse, que para nosotros es lo más importante. Gracias, y, bueno, seguramente nos veamos por San Anigo en cualquier momento. Si Dios quiere, nos vamos a ver, y, bueno, invitamos a todos, por supuesto, que son bienvenidos en San Anigo. El escritorio Milton Franco, negocios rurales, compra y venta de campos, venta de ganado en el campo, embarques a frigorífico, pasaciones, remates en general, contacto miltonfranco arroba hotmail punto com, teléfono cuatro tres nueve nueve treinta y dos setenta y tres, visite nuestra página web, www.wiltonfranco.com Milton Franco, negocios rurales, profesionalismo y seguridad para su inversión. Para ti, mi río, mi Santa Lucía, río de mi sueño, y mi sentimiento. Oscar Rodríguez compartiendo con un colega justamente una noche muy especial, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, contento de encontrar tantos amigos, que a veces es difícil encontrarnos, y la música tiene esas cosas lindas de que nos une, les está hablándonos ahí con Sergio, bueno, con toda esta gente que este espectáculo nos permite compartir noches, y bueno, son las alegrías que te da el bolsillo del alma, siempre yo digo, el antes y el después de tocar, nos ponen muy contentos de eso, y bueno, seguir conociendo amigos de la vecina orilla, compartir en serio con Francisco, con Luis Escribio, con tantos amigos que estamos hoy. Cada escenario, bueno, es un desafío, sin duda alguna, pero bueno, este es un desafío, tal vez en la sala, y bueno, seguramente, el público, así que estemos acompañando como siempre, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue una noche muy linda, muy importante para nosotros, hacía dos años que no tocábamos un TVO, y aparte recibir el sexto disco de oro, que es muy importante para cualquier músico, y más para el folclore, ¿no? Por allí, bueno, hay una serie de videoclips, bueno, que se están difundiendo a través de nuestro programa, que es compartir con colegas y amigos, ¿no? Sí, seguimos, seguimos en esa idea de seguir con, entrelazando canciones, entrelazando amistades, hoy estamos estrenando un video, son los subidos videos con Trabuco González y con Estela Correa, bueno, hace bien poquito, también los de Francisco, el de Antonio, los de Pepe, los de Raulio, todo lo que está saliendo, y otras cositas que se vienen, porque vamos a seguir un poco en ese camino de seguir entrelazando canciones, entrelazando amistades, y sumando para la música la patria grande, que es la que amamos, la que queremos, y que es posible seguir compartiendo música. ¿Qué es lo que se viene aproximadamente? Bueno, se vienen varias cosas, se viene un disco, que se va a llamar, Oscar Ruírez FT con Amigos, que vamos a estar ahí, juntando todas las canciones que han hecho con los distintos colegas, tanto de Uruguay como de Argentina, y bueno, trabajando para el nuevo disco, también que va a salir, el disco que viene, que se va a llamar, The Miser, y bueno, compartiendo, soñando música, y compartiendo escenario, visitando, por suerte, la gente se está poniendo linda, para toda esta temporada, seguir disfrutando, lo que la vida nos va dando, y el fuelle nos permite compartir, Oscar, gracias, un gustazo compartir contigo, que todo bien. Agro Veterinaria Cazopá, de todo para el agro, desde un amplio stock de medicamentos, para vacunos, toma para el anares, todo para su caballo deportivo, toda la linda guanur, costes descarnados, curados de manga, piques, tablones, tubos, alambres, en vestimenta, todo para damas, caballeros y niños, de las afamadas marcas raidista, pampero, el arriero, el alazán, vagual, boinas tolosa y nutria, equipos de lluvia, sombreros de ala, rastras, variedad en cuchillos, calzados pamperos, zapatillas invencible, forrajes, semillas de huerta y jardín, fertilizantes, asesoramiento veterinario permanente, por consultas, 094-660-455, nuestro teléfono fijo, 4311-3158, Agro Veterinaria Cazopá. Sí, realmente sí, agradecer a toda la gente, que se dio cita en la noche de ayer, en el Club Abuelos, para, bueno, para disfrutar un nuevo aniversario de sentir popular, donde, bueno, tuvimos el honor de recibir a grandes artistas, para todos los gustos, arrancamos allí tempranito con los payadores, que la verdad, los gurises se pasaron allí, Joaquín y Brian, y bueno, desde ahí, en adelante, un espectáculo hasta 3-4 de la mañana, de primerísimo nivel, con distintos artistas, para todos los gustos, para bailar, para disfrutar, para escuchar, en fin, la verdad que muy contentos, por todo lo que se vio, y la respuesta de la gente, ¿verdad? una capacidad, digo, que realmente se vio, se vio colmado, unas instalaciones muy hermosas, del Club Abuelos, Realmente, sí, unas instalaciones muy cómodas, para toda la gente, con aire acondicionado, donde la gente, bueno, estuvo cómoda, sentada, compartiendo alguna bebida, comiendo alguna cosita, y disfrutando de estos grandes artistas, no hubo tiempo para aburrirse, la continuación en el escenario, fue tal cual lo planificamos, tal cual fue el año pasado, sin grandes intérvalos, para que, bueno, para que la gente, se siente allí, a disfrutar, y bueno, no se aburra, entre artista y artista, eso se trabajó, muy bien, realmente, y bueno, agradecer a, sobre todo a la gente de sonido, allí a Alejandro Yrigoyen, un profesional en el tema, que bueno, gran parte de todo ese logro, es él, ¿verdad? para que haya continuidad en el escenario, y por supuesto a los artistas, que también respetaron los tiempos, que es muy importante, los tiempos de cada uno sobre el escenario, y bueno, creo que se cumplió, en tiempo y forma, con lo que se había prometido. Lo decías, lo decías recién, no hubo desperdicio, la parte artística, escribió hasta el último, muy buen nivel, pero bueno, el show de Francisco Cuestas, y bueno, y Oscar Ramírez, para un cierre espectacular, ¿no? Realmente sí, Francisco, bueno, un artista que ya, lo conocemos hace mucho tiempo, pero acá, en Primarko, fue la primera vez, estuvo por acá, realmente, impresionante, yo, tremenda banda, tremendos músicos, bueno, la gente interactuó, cantó, bailó, recordó las canciones, tan queridas, y recordadas, por toda esta región, de los hermanos Cuestas, y bueno, Oscar Ramírez, después a todo baile, se terminó, la gente disfrutando, con polcas, valses, milongas, tangos, allí, realmente disfrutaron muchísimo, también, bueno, gracias Federico, y bueno, seguramente nos estaremos viendo, y bueno, y seguiremos por los caminos, de la música y el canto, gracias a ti, este Darwin, este, bueno, a todo tu equipo, y gracias por, bueno, por permitirnos llegar a toda la gente, y difundir todo esto tan lindo, que estamos haciendo, y bueno, será, Dios mediante hasta el año que viene, Villa Cazupá, quiero cantarte, vuelve, Cazupá, encanto, sábado 23 de diciembre, 20 horas, Avenida Asamblea de la Florida, Ruta 7, artistas locales, Grupo Palabras, Maciegas, La Dupla, lleva tu silla y ponete cómodo, que recibimos la Navidad en Cazupá, entrada gratis, auspicia, escritorio Milton Franco, Autoservice El Goma, Veterinaria Cazupá, Intendencia Departamental de Florida, Invita, Municipio de Cazupá, colabora, 94.1 FM Cazupá, 90.3 FM del Este, sábado 23 de diciembre, 20 horas, Avenida Asamblea de la Florida, Ruta 7, entrada gratis. Sábado 23 y domingo 24 de diciembre, Gran Fiesta Criolla, pista entre fustas y guitarras, ruta 12 kilómetros 87 y 500, comenzamos el sábado 23 a las 11 de la mañana con concurso de riendas, hora 13 se correrá una carrera de caballos, hora 14 se inaugura ruedo con el nombre entre fustas y guitarras, ejecución del himno nacional, realización de monta especial, a continuación comenzarán las montas pagas, el jirete paga mil pesos y lleva el potro con un premio de 1500 dólares, la Criolla será con boca libre. En los intervalos, habrá carreras, relata Valdivio Rodríguez, locución Araceli Macarí, actuación de William Inahuel de Cuna, finalizamos con baile criollo, la actuación de Miguel Peña, entre otros, sábado de noche, se arrematará al raíz de Enduro, alargarse el domingo a las 6.30 de la mañana. Domingo 24, raíz de Enduro, salida a las 6.30, luego raíz de 5 kilómetros a las 10 de la mañana, por la tarde, se correrán cuatro carreras de caballos, por consultas 099-844-835, por información general 091-729-614, organiza Walter Bautel y familia, colabora Gustavo Zubardamurri y familia, no te lo podés perder, sábado 23 y domingo 24 de diciembre, ruta 12, kilómetro 87-500. Abrió sus puertas en Cazupá, zona este de nuestro departamento, Hostal Julia Liz, céntrico, totalmente equipado, con capacidad para 10 huéspedes, un hermoso lugar para reencuentros de familia, amigos y reuniones empresariales, contando también con espectacular barbacoa, equipada para 50 personas. Un lugar con estilo propio. Se encuentra ubicada en calle Valle Yordóñez, número 940, esquina José Pedro Barila, a una cuadra de la Plaza Pública. Por más información, comunicate con Nelly, al 099-353-456. Nacimos para servir. Se hace larga la semana, para estar juntos con los amigos. 27 y 28 de enero, se viene la segunda edición, del caballo y la familia, al ruido nuestro sueño. En ruta 82, kilómetro 60, entre rutas 7 y 11, Pantanoso del Sauce, sábado 27 por la mañana, exhibición de camionetas, 4x4, autos clásicos, y motos de alta cilindrada. En la tarde, pruebas de riendas y juegos de campo. Y terminamos a todo baile, con toda la música de Laura Taboada, y la pachanga. Domingo, por la mañana, prueba de riendas libres, al mediodía, el tradicional almuerzo criollo, y la música de Laura Taboada. Y en la tarde, imponente concurso de tropillas, Ruda Basta Oriental y Pilo. Jinetes invitados por los tropilleros, con más de 100 mil pesos en premios. Relatan el Puma Alonso y Florida, desde Argentina, Eduardo Núñez. Y terminamos a todo baile. Entrada de 200 pisos, los dos días 300, y un alimento no precedero, que se donará a la escuela de la zona. Por informe, es 098-533-850. 27 y 28 de enero, vuelve la segunda edición, del Caballo y la Familia. Al ruedo nuestro sueño, y vos, no te lo podéis perder. Se han revido al asado, que siempre tengan felicidad. Chumban los tiernos cantores, sus versos de amores, a la noche ser. Marra, corazón de esquinas, patios de glicina, florita y clavel. Quiero volver a tus mostradores, quiero volver a tu carnaval. ¡Vol, viejos, boliches de vino! ¿Dónde los vecinos? ¿Dónde los vecinos? Carnaval, ropa, vamos, vuelve a recordar. Por las caritas pintadas que con las barriadas nos hacen soñar. Quiero volver a tus mostradores, quiero volver a tu carnaval. Parra, corazón de esquinas, patios de iglesias, florita y clavel. Viejos boliches de vino, donde los vecinos gastan humildad. Lleven la mensajera, floras, no hay trato nada. Y cuente en la madrugada, esta muchachada vuelve a recordar. Por las caritas pintadas, pintagonizadas para hacer soñar. Gente que llenó mi vida con la más querida canción de amistad. Canción de amistad, canción de amistad. Un, dos, tres. Luna. Lleve la mensajera. Ahí va. Tres, cuatro. Lleve. Fefi, están los segundos viejos sonando me parece. La mensajera. El ego surdo, vamos a llegar a comer ahora. Lo que pasa es que a mi no me gusta comer con el tomabo vacío. ¿Está bien así? ¿O le parece con queso dentro? Si no está bien, yo vengo otro día. Fue aquella cosa que hicimos en el Náutico. Fue con Pablo, que arrancamos de día y terminamos de noche. ¿Qué acorda? Cantando. Ese día sí que cantamos. Eso está en YouTube. Estamos cantando con el castigo Capela, con el Numa. ¿Eh? ¿Qué más está ahora? Bueno, Pablo. Igual te dio. Igual te dio. ¿Qué te pasó? Sí. Sí. Para saber cómo es el pago en que nací, fui a recorrer toda mi tierra y su sabor. Fui a preguntar a los poetas que hay aquí y a los paisanos que respiran tradición. Desde adentro mi tierra, desde adentro mi voz, patria hermosa que encierra cultura y tradición. Amistad que se entrega con todo el corazón, desde adentro le llaman bien charrúes, señor. ¡Opa! No le afloje, Darwin. Vamos arriba, Uruguay. Si usted me escucha decir bueno, pero ta. Y vamos arriba con un mate de amistad. Venga tranquilo, aquí habrá cordialidad, porque así somos tus hermanos de Uruguay. Desde adentro mi tierra, desde adentro mi voz, patria hermosa que encierra cultura y tradición. Amistad que se entrega con todo el corazón, desde adentro le llaman bien charrúes, señor. Desde adentro le llaman bien charrúes, señor. Desde adentro le llaman bien charrúes, señor. ... ¡Gracias!